Pues soy Isa Duque, soy psicóloga, soy sexóloga y tengo ahí como diferentes facetas, una es la psicoterapéutica y otra es la formativa. Empecé a hacer formaciones en 2005 y poco a poco me fui como especializando en hacer charlas o talleres o propuestas con gente joven, pero también trabajamos con familias, con profes, con ciudadanía, así un poco en general. Y en 2015 surgió el proyecto Psico Woman, que es un proyecto ciberactivista, que es como sobre todo mucha gente me conoce, como la Psico Woman. Pues mira, yo de adolescente era muy metida para adentro, tenía así como una cara bastante, una expresión bastante seria, también cuando estoy concentrada o neutra, como que así seria, y era como muy evitativa, o siéndolo un poco de apego evitativo, pero como callada. Era bastante rapera, vestía como todo muy ancho, odiaba mucho la ropa apretada, era como, incluso recuerdo una época en la que llevaba también cazoncillos, ¿no? Como que me gustaba así como todo, y me gustaba mucho el rap. En esa época no era como el rap tan famoso como ahora, y yo vivía en Zaragoza, y recuerdo como mucho el auge, pues de violadores del verso, de Nats, también buscaba siempre como a raperas mujeres, que en Barcelona había así como varias. Era bastante aplicada en los estudios, yo creo que esto siempre lo he sido, ¿no? Como, pero bueno, aplicada, pero un poco irreverente, ¿no? Como quejosa, ¿no? Mi madre dice que nací disidente, y yo creo que siempre es como responsable, pero si hay algo que no me gusta, o que sobre todo que no me pareciera como justo, ¿no? A nivel de justicia social, yo creo que esto siempre ha sido una maldad, como lo he hablado, ¿no? Y recuerdo que tenía como un... que me preocupaba especialmente, o lo pasaba especialmente mal, por todo lo que tenía que ver con las relaciones, con las relaciones con las amigas, con la pareja que tenía en esa época, con la sexualidad, y eso tuvo mucho que ver con que luego estudiara, pues, sexología, y, ¿no? Y todo lo que he estudiado en el tema de género, y también, lógicamente, que haga charlas donde, de alguna manera, intente como hacer prevención, pues, bueno, pues porque si podemos evitar que lo pasemos mal, ¿no? En diferentes temas que además hacen como tanto daño, yo creo que tiene mucho que ver la is adolescente en lo que hago ahora mismo, ¿no? Yo creo que lo primero es como querer cambiarla, ¿no? Es decir, como creo que es muy cómodo que la gente adulta eche todo lo que le molesta de la sociedad en el cajón de los adolescentes, por culpa de los adolescentes, cosas de los adolescentes, entonces, claro, yo creo que por un lado tenemos que, bueno, pues que ser como más justos, más justas, hacer este cambio de mirada que yo animaba a la charla para poder ver todas las cosas que está haciendo la generación Z, que ya nos hubiera gustado a su edad. Creo que también hay mucha envidia, creo que, ¿no? Que la gente nos vamos haciendo mayor, que nos viene esta retrospectiva idílica, ¿no? Que yo hablaba, que es como si olvidáramos cómo éramos adolescentes, que nos preocupaba cómo era nuestro ocio, cómo no era nuestro consumo, y como que tapamos todo eso y creemos que, bueno, que nuestra adolescencia éramos como voceles ejemplares que leíamos a Nietzsche y cuando quedábamos con nuestros colegas en el parque, pues reflexionábamos sobre el existencialismo, ¿no? Bueno, pues igual alguna adolescencia ha habido así, pero en general no la hay, ¿no? Entonces yo creo que eso, que tenemos como la responsabilidad de parar ya esta juvenofobia que se reproduce generación tras generación, mirar a cómo éramos de adolescentes y no de una forma como más realista, ¿no? Más honesta, más ética y ver que muchas de las cosas que sí que tiene la generación Z y que igual no tuvimos, que eso que nos hacen espejo de cosas que nos incomodan, pues trabajárnoslas para no proyectarlas, porque como decía en la charla, hay cosas que se han tenido y otras muchas cosas que no han tenido. A mí no me parece una generación privilegiada, no me parece privilegiado haber nacido en torno a 2008 y haber vivido todas las crisis sistemáticas que hay en este país, conflictos bélicos, la pandemia y vivir con una sensación de incertidumbre constante. A mí no me parece privilegiado el que piensen que quieren dejar de ser jóvenes lo antes posible para ver si así pueden salir de la precariedad, ¿no? Entonces, como bueno. Y también yo creo que tenemos una responsabilidad las personas que de alguna manera hacemos divulgación o incluso los medios de comunicación para así mostrar esa generación Z, generación encontrada, como yo la llamo, en lo contrario de perdida, ¿no? Que sí están haciendo cosas tan potentes. A mí muchas veces me entrevistan para la tele, para los medios y si no digo lo que quieren que diga, que es el discurso pesimista todo el rato lo mismo, luego no lo publican porque vende menos, ¿no? Entonces yo creo que habría como que apelar a todas las esferas y también al, por supuesto, a la esfera política, ¿no? Creo que este año en este país ha sido la primera vez que el aspecto de la juventud ha entrado como más en política y se ha hecho como un formato específico, ¿no? Para hablar de todo lo que tiene que ver con la juventud y cómo poder verlas como, bueno, pues como personas con sus derechos y como personas que hacen transformación política y como personas que no son el futuro, que ya están siendo el presente. En general, como tomarnos más en serio todas las necesidades y sobre todo todo el potencial de la gente joven. Pues había un dato que he puesto, que he hablado antes, ¿no? Que es el 40% piensan que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Bueno, creo que este dato ya lo dice todo. Yo creo que el pensar que no tienes un futuro o el sentir que te faltan como sentidos a medio y a largo plazo que te den como de alguna manera herramientas para poder detenerte o poder como crear tus pasiones, aunque luego se vayan transformando, aunque tú te hagas una idea de cómo van a ser las cosas y luego tengan que ir por otro lado, que eso también implica duelos, pero el pensar que sí que vas a poder acceder a determinadas cosas que te apetecen, yo creo que son muy claves para tirar para adelante, ¿no? Y el no tener eso junto con, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos en los alquileres, un contexto en el que no se toma en serio la importancia de poder tener, bueno, vivir, pues por ejemplo, mucha de la gente joven que acompaño me dicen, es que yo no quiero vivir para trabajar. Claro, pero si vemos cómo están los alquileres, claro, ¿o qué hago? ¿Pongo el dinero en un alquiler? ¿Pongo el dinero en la terapia, ¿no? Que en general para que sea de calidad tiene que ser privada y cuesta su dinero? ¿O qué hago? ¿Cómo es a espiral, no? Creo que puede ser como muy perversa y creo que esto también nos lo tenemos que tomar muy en serio, muy en serio. Hay unos datos que hablan sobre el consumo de psicofármacos en gente joven y saber que el psicofármaco no puede ser donde nos quedemos, puede ser una herramienta puntual acompañado de un proceso de terapia individual que también tendría que haber acceso gratuito y universal. Pero aparte, esto que está pasando en general no son problemas individuales, sino que son problemas estructurales y tendrían que ponerse a hablar, ¿no? El Ministerio de Juventud, con el Ministerio de Vivienda, con cómo ver ahí colectivamente qué podemos hacer. Pues yo creo que mucho que las personas que en diferentes formatos puedan acompañar a jóvenes, además los profes, muchas veces yo cuando trabajo con profes les digo, la chavalería pasa más tiempo despierta aquí, en el instituto, que con sus familias. Entonces hacéis mucho. Y también yo creo que es importante los profes cuando han estudiado o cuando hemos estudiado no nos enseñan cosas específicas, por ejemplo, del acompañamiento emocional o de psicología o no es un requisito para ser profes. Pues yo creo que estas cosas también tendrían que ir como ya metidas, ¿no? Como darle importancia, pero de alguna manera también como darles competencias y ponérselo fácil, porque si no los profes te dicen, claro, pero es que yo con la nueva ley tengo que hacer una serie de documentación que me tiene totalmente hasta arriba, en fin, que es complicado. Pero yo creo que los profes pueden hacer muchísimo. Claro, yo creo que tanto los libros de texto, como yo que doy charlas y talleres, como los profes, que muchas veces nos apoyamos de imágenes para hablar de temas, ¿no? De imágenes o de textos y que creo que también aquí nos tenemos que poner las pilas porque parece que hay cierta tendencia a poner siempre pues un tipo de cuerpo, un tipo de nacionalidad, es una mirada también como muy colonialista, un tipo de orientación, de expresión, de expresión de género. Entonces, claro, yo creo que simplemente con que la gente de más edad miremos a nuestro alrededor, ¿no? Y muchas veces la gente le digo, vete a un espacio donde haya gente joven, siéntate y mira sin juicios. Y la realidad es diversa, es diversa. Y es muy importante también, pues, que tú te puedas ver, ¿no? Como el... sí, el... el que yo me pueda identificar con eso que se está hablando porque si no todo el rato voy a sentirme pues en los márgenes de la otredad y podemos hacer mucho, ¿no? Como docentes. Yo, por ejemplo, hay una diapositiva que pongo que hablo de influencers que molan, gente que considero que está haciendo como cosas muy chulas, ¿no? Y me esfuerzo específicamente para que sea lo más diversa posible. Por ejemplo, que también salga personas de origen asiático, ¿no? Que es algo que en general se habla poco, se visibiliza poco y, bueno, tenemos, pues, hay mucho racismo y mucha xenofobia ahí, ¿no? Pues que no nos cuesta nada validar, ¿no? Que la validación emocional, que es muy sencilla, que muchas veces consiste en ponerte al lado y escuchar. Y igual no hace falta que le digas que le resuelvas, que le digas lo que tiene que hacer, que intentes como quitarle peso a lo que te está diciendo, que de primeras simplemente el que validemos lo que la otra persona nos está diciendo, cómo se siente, incluso aunque no estemos de acuerdo por lo que sea, no somos quienes, ¿no? Para invalidar lo que una persona te está diciendo, lo que sientes. Entonces, lo primero de todo es que hagamos ese ejercicio, que esto también se puede entrenar, ¿no? Porque de primeras nos sale como una cosa como muy asistencialista, muy adultista, ¿no? Porque cuando seas mayor, ¿por qué, no? Bueno, yo creo que esto podría ser como la primera parte, más que necesaria, para luego ver si es necesario, pues, otro acompañamiento específico o buscar recursos. Pero de primeras, validar, al igual que tú con 15, al contarle eso que te tiene atravesadas las entrañas a una persona de más edad, te hubiera gustado que te validaran.